Aprueba un proyecto de edificio en forma de guitarra en el Hard Rock. Usted puede recorrer el autódromo de Las Vegas a bordo de su auto en evento de caridad. Proponen alternativa para aliviar falta de maestros en el condado de Clark. El noticiero La Voz de Nevada es producido por el Concilio Hispano Media Group y llega a usted por cortesía de Roberto Sacco Shop. Bally Oaks Medical Group, Chicanos por la Causa y Make the Road Nevada. Ahora con ustedes, Lupita Humildad y las noticias que le interesan a la comunidad latina de Nevada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto saludarles. Soy Lupita Humildad y este jueves le tengo las noticias a nombre de todo el equipo de La Voz de Nevada. Hace un par de semanas le dábamos cuenta de la falta de maestros que afectan al Distrito Escolar del Condado de Clark. Es de reconocer que conseguir mentores para más de 300.000 alumnos nunca va a ser una tarea fácil. Y para solventar en alguna forma este faltante, el Distrito ha celebrado una alianza con la Universidad Estatal de Nevada para llevar a cabo un programa de internados en donde los estudiantes de dicha institución colaboren con las labores educativas dentro de sus actividades y capacidades, pues es obvio que no cuentan con una licencia para ser maestros. El programa es orientado a escuelas primarias con amplias necesidades de profesores y fue aprobado en su fase piloto por la Junta Escolar por un periodo de un año. Un problema que otras ciudades han presentado ante eventos masivos como el Gran Premio de Fórmula 1 y en especial el Super Bowl es el del tráfico de personas. Para prevenir los posibles efectos adversos de este delito, una asociación sin fines de lucro llamada Signos de Esperanza ha establecido alianzas con las autoridades locales especializadas en este tema que ofrecerán apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a las víctimas para ayudarles a recuperarse. A la vez, ponen a disposición de los elementos policíacos su conocimiento del tema para identificar posibles comportamientos que indiquen tráfico de personas y así reducir lo más posible la presencia de estos casos. Tengo más noticias para usted. Fíjese que en la reunión de la Junta de Comisionados del Condado de Clark se aprobó el proyecto para construir un edificio en forma de guitarra, en donde hoy se localiza el Volcán del Mirage. Esto acerca, pues un paso, la transformación de la propiedad que se ha anunciado desde el año pasado, pero que de momento no tiene una fecha para llevarse a cabo. Los cambios hasta ahora han sido graduales, como la eliminación del llamado Jardín Secreto, en donde Mirage conserva una colección de felinos y delfines, mismos que han sido reubicados a diferentes santuarios alrededor del mundo. El edificio en forma de guitarra será usado como hotel y tendrá 600 habitaciones, según el diseño aprobado. Si usted ha soñado con manejar en el óvalo del Autódromo de Las Vegas, su oportunidad ha llegado. El próximo viernes 25 podrá ingresar con su automóvil al lugar y dar cinco vueltas. El costo es de $75 dólares por vehículo, mismos que serán destinados a causas benéficas. Existe también un paquete de $100 dólares que le da derecho a recorrer siete vueltas dentro del autódromo. La velocidad es controlada por el auto insignia, que se moverá a no más de 75 millas por hora. Los requisitos exigen que los autos sean legales para circular en las calles y que cuenten con aseguranza. Además, todos los ocupantes deberán ser mayores de seis años de edad. Así que ya saben, el próximo viernes, ayude y diviértase en Las Vegas Motor Speedway. Se puso la primera piedra de Popstruck, un centro de entretenimiento en el que el golf es el tema principal. Y por supuesto, uno de sus socios es Tiger Woods. En la ceremonia con que dio inicio la construcción de este nuevo establecimiento en Town Square, estuvo el comisionado del condado de Clark, Michael Naft. El lugar tendrá 36 greens profesionales, así como un restaurante y un bar. La cadena tiene ya locales en Texas de Arizona y se espera que traiga empleos a la economía local y que sea otra opción de entretenimiento para los visitantes que acuden al sur de Nevada. Alex Orozco, ¿qué tal? Se suman más opciones para la diversión. Danos el pronóstico del tiempo, vamos contigo. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. Ahorita el termómetro está marcando 94 grados y va a alcanzar los 113 en este jueves en la región con la posibilidad de algunas tormentas muy dispersas durante la tarde. Las tormentas importantes van a estar llegando hacia domingo y lunes y especialmente el domingo podríamos acumular casi una pulgada de lluvia. Así que desde ahorita usted prepárese. Ha sido un placer informarle, cuídese mucho, comparte estos segmentos, denle like, déjenos sus opiniones. Estamos para estar fieles, somos el equipo de noticias.